Bueno, fomentar la integración y promover el comercio entre nuestros países, no sólo en las áreas económicas comerciales de combustibles, sino también en muchas otras áreas como lo vamos a poder ver. Por ejemplo, estas iniciativas que están en pleno desarrollo, porque estamos en pleno proceso de evolución, de crecimiento de esta iniciativa. En el noveno consejo ministerial que preside Venezuela, se aprobó la conformación de una zona económica de Petrocaribe. Una zona con la finalidad de aumentar y diversificar el comercio interregional y fortalecer los sectores productivos y promover la inversión social. Por ejemplo, en el área de transporte y comunicaciones, por ejemplo, estamos promoviendo mecanismos eficientes para la instalación de plantas de asfalto en cada uno de los países para poder mejorar las condiciones de vialidad en cada uno. El turismo extraordinario en cada una de las islas. Algunos de ustedes que han tenido oportunidad de visitar algunas de estas islas han podido fascinar con la calidad, aparte de la gente, de la extraordinaria calidez de las personas que allí habitan, de las extraordinarias playas, de las extraordinarias posibilidades turísticas que tienen. del comercio y la integración, de que no sea sola o monoproductor, sino que pueda...